En el 2013, año que recientemente dejamos atrás, datos internacionales publicados por la Interpol señalan como el año en donde se realizaron más robos de piezas arqueológicas en el mundo. Esto ha obligado a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, que es la rama de la ONU dedicada al arte, a la cultura y a la educación, a elaborar un prospecto de reglamento para regular el tránsito, el tráfico, la compra, venta, exhibición de piezas arqueológicas. En Puebla tuvimos hace 20 años un caso muy sonado que orilló al propietario de las piezas arqueológicas al suicidio, se trata de Isaac Jiménez, que dejó, que legó al museo, que está en como dato de la Universidad de las Américas Puebla, su gran colección arqueológica. La presión que sufrió Isaac de parte de la Procuraduría General de la República le llevó desafortunadamente al suicidio. También José Sulaiman, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, en algún momento sufrió una aprehensión temporal, porque tenía, sin reportar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, una gran colección de piezas prehispánicas. El robo de piezas arqueológicas se ha desatado en el mundo, hay un mercado internacional en donde se mueven millones y millones de dólares y no está regulado. Se ha capturado a personas en posesión de piezas arqueológicas con fines de tráfico y después de pagar una multa significativa salen de la cárcel. Esto ha propiciado este mercado y este robo desordenado. La ONU trabaja ya en su reglamentación, esperemos que pronto esté esto regulado. En México hay una regulación, pero sabemos que muchas, muchas piezas arqueológicas salen de contrabando de nuestro país y acaban en los mercados internacionales, y acaban en manos de particulares. México no es el único país saqueado anualmente por estas aviesas intenciones de los mercados, chifles del robo de piezas arqueológicas. Ojalá pronto que de esta legislación internacional y que todos los países se unan para acabar con esto que acaba con el patrimonio histórico de los países.